Bienvenidos a esta tercera parte de bases biológicas con el tema de ecología que es ecología la definición nos lo dice muy claramente el tratado o el estudio de nuestra relación con nuestra casa de la relación que tenemos con nuestro entorno en otras palabras por un lado la tierra o biosfera está compuesta por diferentes tipos de ecosistemas que es un sistema es un conjunto de elementos que tienen relaciones de interdependencia pueden ser abiertos como vemos en la figura 17.3 del texto de Cervantes y Hernández o cibernéticos los niveles de organización desde el mundo microscópico hasta el espacio exterior se observan en la figura 17.4 es importante señalar esto porque el ser humano está todo el tiempo en relación con su entorno y eso puede tener una influencia directa en la conducta en el comportamiento de las personas un ecosistema como se define es la unidad fundamental de la organización en ecología y unidad estructural de la ecosfera los componentes son abióticos como la energía solar, el agua, el aire y los bióticos como todos los seres vivos que están en el aire, en el agua, en el suelo, en los bienes comunes aquí un ejemplo de la parte alta de la provincia de Loja viendo hacia el valle de Catamayo es un ecosistema como se conoce como antropizado, es decir transformado por el ser humano un ecosistema en el cual habían bosques y ahora tenemos muy pocos espacios con bosques prácticamente nada que quedan solamente en los sitios más inaccesibles entonces es un ecosistema antropizado es la relación que tenemos nosotros los seres humanos con nuestros ecosistemas qué de qué trata la ecología, el funcionamiento de los ecosistemas en función de los ciclos un ejemplo es el ciclo de agua que vimos nosotros en la escuela, a todos nos mostraron los ciclos del agua nosotros lo llamamos en general como los ciclos biogeoquímicos vemos el agua como pasa del estado gaseoso al estado líquido y está permanentemente en este proceso entonces al igual que el agua lo mismo pasa con el nitrógeno, con las deyecciones de los animales con los cuerpos de plantas muertas que se produce de esta manera, el nitrógeno entra es descompuesto en el suelo y luego sirve de alimento para las plantas o las bacterias y hongos que viven en el suelo para dar alimento a las plantas y esto se vuelve un ciclo, igual de igual manera con el fósforo en donde que intervienen para ese proceso igualmente nuevamente microorganismos del suelo, animales del suelo pero el fósforo se sedimenta muchas de las veces cuando no podemos aprovecharlo se sedimenta en los cuerpos hídricos por otro lado, los seres humanos vivimos dentro de los ecosistemas necesitamos saber en que parte entra nuestra acción sinergística o devastadora como veíamos el ecosistema entropizado es una acción devastadora que hemos tenido y el ser humano está llamado a buscar un equilibrio hipocrates había dicho ya hace 400 años antes de cristo incluso tu alimento es tu mejor medicamento para ejemplificar la relación que deberíamos nosotros tener con nuestro ecosistema muchas gracias